Y seguimos celebrando el Día del Niño y por eso hoy nos acompaña una doctora de casa súper especial, Gema, y estaremos abordando un tema súper importantísimo en este Día del Niño, y es deberes y derechos de nuestros niños. Y para mí me acompaña nuestra doctora Gema Pérez y el genio que va a estar acompañando en esta mesa de comentarios, de discusiones, de debates, pero sobre todo aprender e informarnos más sobre este tema que es bastante amplio y delicado. Buenos días, doctora. Un gusto sostenerla por acá. Siempre contenta de estar acá con ustedes y más hoy en el Día Internacional de Nuestros Niños. Qué bueno empoderar desde pequeño a las personas y darles a conocer sus deberes y sus derechos también. Hoy en día desde las aulas de clases, desde las casas, debemos de decirle a nuestros niños que tienen tres derechos muy importantes. Uno, a la vida. Segundo, a un estudio, a la educación. La educación es el mejor regalo que le podemos heredar a nuestros hijos. Y sobre todo ese amor en la familia que debe de haber basado en los valores, en el respeto, en la formación. Yo decía, vamos a reeducar especialmente en aquellas parejas en el cual hay divorcios, hay separaciones y a veces nosotros nos volvemos como egoístas y violentamos los derechos de nuestros niños. Usted como padre de familia, pregúntese, ¿realmente le estoy dando el derecho que mi niño o niña merece? Porque es un ser humano, porque es un ser consciente, porque es un ser que está en educación. Le estoy dando el derecho y a la misma vez le estoy enseñando el deber porque todo derecho va acompañado de un deber. Le damos casas y el niño en su obligación es empezar a estudiar, ir haciendo algunas actividades cortitas. Por ejemplo, tiene tres años, ya puede ir guardando sus juguetes, entonces le va enseñando el derecho acompañado del deber. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros como padres somos los primeros que violentamos el derecho a no tener una recreación sana? Y creemos que nuestros niños son como la doméstica de la casa y no le damos su espacio de recreación. Los niños deben de ayudar en las actividades de la casa, pero no responsabilidades de adulto. Uno de los ejemplos que le voy a dar, el hijo no está para cuidar al hermano más pequeño. El hijo mayor está para que vaya creciendo y vaya teniendo sus responsabilidades, no responsabilidades de adulto. En el caso de que mamá y papá se separaran, deben de haber horarios, deben de haber consenso en qué momento el papá va a llevarse al niño y en qué momento la mamá lo va a tener. Y no ser tan egoístas de decir, no, porque estás aquí, si tu papá no da la pensión, no vas para con él. Si tu abuelita no te da tal cosa, entonces yo no te presto a la familia. Debemos de saber que los niños merecen tener ese derecho de recreación. Doctora, y es que este es un tema bastante controversial y bastante delicado. Sabemos, lamentablemente, hay que decirle, hay que decirle las cosas, o como son muchas veces los padres, los padres de familia, al llegar a ese punto del divorcio, de la separación, utilizan a los niños como marionetas. Yo creo que esa es la palabra indicada, como marionetas porque tratan de manipularlos, ocuparlos para sus diferentes bienes e intereses. Por ejemplo, vamos a tocar los dos temas, no solo el de la mujer como el hombre. Por ejemplo, normalmente, en el caso de muchas mujeres, cuando se separan, utilizan al niño como capricho cuando se pelean con la pareja, cuando el hombre no le lleva la cantidad de dinero que ellas quieren. Entonces no me vas a ver a mi hijo, entonces hoy no te lo presto. Y también pasa con muchos hombres irresponsables cuando, y esto suele pasar bastante seguido, cuando normalmente la custodia de los niños menores le queda a la mamá. Ellos se desligan y dicen, bueno, vos estabas peleando porque la custodia te quedara, entonces haces esta responsable vos. Yo ya no tengo nada que ver, yo solo le tengo que pasar lo del 15 y lo del 30 que me corresponde, literalmente. Y es que estamos violentando, literalmente, esta pelea, este daño no se lo estamos haciendo a la pareja, se lo estamos haciendo al niño. Porque el que está sufriendo, lamentablemente, muchos padres creen que los niños, voy a decirlo así, son tontos, son torpes y no. Los niños hoy en día son muy inteligentes, ellos observan, analizan, son esponjas y están conscientes de todo lo que está sucediendo en su entorno. Así es, muy bien, por eso a mi me encanta estar con ustedes dos, con estos dos caballeros, porque ustedes son bien, bien así, bien alónica se lo dicen. Pero el genio, que podría decirlo, el genio, yo quiero escuchar sus genialidades. Doctora, ¿cuáles son los derechos que cambian, algunos derechos que cambian o que suelen cambiar luego de una separación de un matrimonio con respecto a nuestros hijos? ¿Siguen siendo los mismos aún mediante la separación o se mantienen o hay algunos que cambian debido a la separación? Es que el derecho de tener a tu familia el amor de mamá y papá no debe de cambiar, porque mire, usted se pelea con su pareja, con la persona con la que tuvo al niño, pero no con su hijo. No se puede divorciar de su hijo, su hijo, ese amor, ese cuido, que es un deber de nosotros como padres, no se puede divorciar. Así que el papá siempre tiene que estar constante, ¿ya hiciste esta tarea? ¿Dónde está el hijo? No sé si ustedes han escuchado, muchos padres, tanto mamá y papá, le dicen, mira tu hijo, mira ese tu hijo, y es de ambos. Y le hacen sentir a la otra persona como, mira tu hijo, mira lo que está haciendo. Mira tu hijo lo que está haciendo, mira, sí, es verdad. Y es que ¿dónde lo estás educando a vos? Pero si es nuestro hijo, si su hijo se está comportando de una manera inadecuada, usted debe decir, mi hijo, ¿qué hago yo para educarlo? ¿O qué he hecho yo para que mi hijo no esté bien educado? Y es que ya de hecho la separación, el divorcio es un momento traumático, es un momento muy fuerte para el niño. Y recordemos que cuando uno está niño, para uno lo normal es que sus padres estén juntos, que crezcan juntos, que nos desarrollemos con nuestra familia juntas. Y ya el hecho de que haya ese divorcio, ya viene a movernos el tapete, como decimos. Y peor cuando estamos en el colegio siendo niños y miramos que los niños llegan con su papá, con su mamá, y vamos a decir, bueno, yo no estoy con mi papá, o yo no estoy con mi mamá. Y es una situación completamente difícil. Y por eso hoy queremos decirle a ustedes, padres que nos miran y niños, no se sientan solos. Habemos personas que amamos a la niñez y sobre todo mamá, papá, cuiden a sus hijos. Hoy en día la violencia, los antivalores, hay muchas personas que van en contra de la niñez y quieren meter, influenciar cosas negativas en nuestros niños. El responsable de cuidar la salud mental de nuestros niños somos nosotros. No hay un tercero, es usted como padre de familia. Y hoy los invito a que abracen a sus hijos. Díganle, gracias, hijo, por venir a ser parte de mi familia. Dele un beso, abrazo. Y díganle, ¿cuánto lo aman? ¿Por qué lo aman? ¿Por qué aman a sus hijos? Las características positivas que tienen. Siéntanse madre y padre orgulloso de sus hijos. Excelente, doctora. Me gustaría que antes de finalizar, nos brindara sus números de contacto. ¿Dónde podemos ubicarlas? ¿Cómo aparecen sus redes sociales para que nuestros amigos televidentes puedan tener una consulta más personalizada? Cualquier duda, cualquier tema o temática que quieran tocar con usted puedan ahí comunicarse. Bien, estamos en vía Miguel Gutiérrez. Los números son 843-5881. Un abrazo enorme a todos los niños de nuestro país. Bueno, yo creo que nuestro genio tiene que hacer una magia porque yo quiero que nos traiga un súper talento, genio. Así es, así es, mi estimado Daryl, agradeciendo a nuestra doctora de casa por este excelente tema en el Día de la Niñez Nicaragüense. Vamos a hacer un poco de magia, un poco de magia. Ahorita vamos a traer un excelente talento al escenario central de primera. Pero yo creo que sea usted el testigo y observador de qué se trata. ¡Adelante!